Se habló mucho de un tema que quiero anticipar, todavía no hay información oficial. Lo que sí hay es un decreto que decía que, de acuerdo al dinero que ingresara por la liquidación de la soja, se iba a preparar un bono especial para personas que estuvieran en vulnerabilidad. Estamos hablando de aquellas personas que no reciben, digo, ningún tipo de asistencia social. Por ejemplo, el potenciar trabajo, por ejemplo, cualquier otra asignación o lo que fuera. Es decir, más o menos son dos millones de personas y la intención del gobierno es poder asistirlas de alguna forma, porque siempre han quedado afuera de cualquier otra asistencia por parte del Estado. A lo mejor no quedaron afuera cuando se entregó el IFE, pero durante todo este tiempo, si están trabajando en la informalidad y si no tienen ninguna otra ayuda, están básicamente desamparadas. Y ustedes saben que los niveles de indigencia y de pobreza en nuestro país, lamentablemente, están muy altos. ¿Cuál es la idea? Otorgar 50 mil pesos, pero en tres cuotas. De 16 mil 500 pesos cada cuota a partir del mes de octubre. Ayer los medios porteños aseguraban que las fuentes del gobierno ya están anticipando y definiendo y completamente confirmando este bono a partir del mes que viene. Pero claro, hay que verlo publicado en el boletín oficial. En el mientras tanto, esos son los rumores que están dando cuenta. Es verdad que en el decreto que firmó Massa se establece que debe haber una ayuda para los sectores vulnerables. Y es verdad también que la liquidación de la soja está funcionando y está funcionando muy bien. En los primeros días ya se ha logrado cumplir con este objetivo de recabar unos mil millones de dólares en concepto de la liquidación de soja. Así que seguramente vamos a poder tener una confirmación para ustedes en los próximos días.